mi abuela es una estrella de cal norak e ingrid godón para todos los que tienen la mejor abuela del mundo también para todas las abuelas de la zona 15 que acompañan hoy a sus nietos en clases desde casa para las maestras que son abuelas para ti mamá espero todos disfruten la lectura mi abuela es una estrella brilla con mucha fuerza solo para mí mi abuela es un sol si está cerca no siento frío pero a veces es un meteoro en el supermercado su carro va más rápido que todos los demás parece que volará lo que más le gusta a mi abuela son las flores llenaría el universo entero con ella si pudiera también le encanta viajar irá a cualquier lugar si alguien organizara un paseo al espacio ella sería la primera en ir mi abuela es una gimnasta es súper elástica una vez hasta la vi caminar boca abajo mi abuela es una reina y la cocina es su palacio cuando prepara mi comida favorita le doy una corona de papel dorado siempre que estoy con mi abuela me siento importante me gusta cuando dice cómo estás mi príncipe a veces mi abuela es un payaso se hace la dormida pero luego lanza unas almohadas y nuestra batalla comienza reímos y reímos mi abuela también es una agente secreta cuando jugamos a las escondidas se queda tan quieta y callada que yo nunca pudo encontrarla mi abuela es una genia lo sabe todo hasta los nombres de todas las estrellas me cuenta un nuevo secreto del mundo todos los días mi abuela es todas estas cosas pero sobre todo ella es mi abuela solo para mí por eso la amo y siempre lo haré y ahora comparte cuéntame qué representa tu abuela para ti fin 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 fin